Allá está Carlos Jair Kostly calentando jugo en el equipo Houston, aquí lo hizo Carlos Jair Kostly en el conjunto Houston, en su momento vamos al juego, es el conjunto de Horizon con una oportunidad, el balón que viene elevado al área... Gol, 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 gol del conjunto Horizon, señores, con fusión... ...en la zona defensiva, así implica el balón, no hay entendimiento, y ese balón se fue hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo de la red, Horizon, descuenta en el partido, 2 a 1, el marcador... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Azules en la conducción de Láfrica Gómez, el Drupi juega en el mediocampo, filtra el pase para Meléndez, dejó la parte baja, aquí va Meléndez el búho, abre por la derecha, va a venir el centro con Argueta, sigue tocando Serrano, viene, ahí está Motagua, centro elevado, aquí hay peligro el guardaventa... ...Alejandro Dao, se juega el físico con Rubilio Castillo en esa jugada, Challenge Fernández... Sí, se metió Julio Castillo, queriendo cazar su gol también, ya que le ha faltado el gol de Rubilón, pero bueno, el árbitro indicó una falta, es tiro libre, señoras y señores, para Motagua... Me parece que el número 29 se llama Tenis, que ingresó por el expediente de Motagua, mi querido Carlos, querido Carlos, para ver qué pasa en estos minutos de la segunda parte, Serrano, Takamotagua... Las águilas azules, el balón al área, en la zona defensiva, dominando Tochi, defensa central del conjunto de Houston, termina concediendo el saque de banda, saque de banda, cáncer profesional, Servi, expertos... En caso de inmigración, contraste al bufete de abogados de Motagua, que ataca, Argueta, que viste el frase, Rubilio Castillo, Rubilio con el remate... ...se estrella en la zona defensiva, allá está nuevamente el conjunto con Argueta, centro elevado... ...Alejandro, asegurando esa América, 41 minutos... ...41 minutos, señores, a cuatro, para que el tiempo reglamentario se cumpla... ...ahí está dominando, Orikson, que olfateó, descontó en el partido... ...muy bien el planteamiento de Orikson, en esta parte del complemento, recuperó el medio campo... ...primero con el ingreso de Oscar Monique García, la experiencia de Carlos, el chino vizcua... ...ahí ha estado ese factor para que Orikson tenga un mejor desempeño en esta parte del juego... ...se quedó Motagua, avanza Orikson, señoras y señores, sí, un poquito más de experiencia, de toque, de dominio... ...de profundidad de la pelota, darle un poquito más de apertura a la jugada... ...y con estos cambios, pues, ha revolucionado, creo, el conjunto Motagua... ...se van también los chicos de recoger pelotas, ¿no?, o son de algún equipo... ...son de la bandera, los que salen con la bandera... ...ah, son los de las banderitas, hay un abrazo para todos los chicos que se prestaron para salir... ...qué bonito es cuando los jugadores salen con estos niños... ...me encanta a mí porque es como hacer que los niños meterlos en este círculo... ...que entiendan que el deporte es algo mágico y maravilloso... ...señoras y señores, aquí la tiene el búho Meléndez... ...toca Motagua, está ganando 2 a 1 en la segunda parte... ...finaliza, finaliza, 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 finaliza... ...finaliza el partido Motagua... ...se lleva la victoria, 2 goles por 1... ...Agustino Almendi, en el primer tiempo... ...Carlos Zapatilla Mejiga, 2 a 1... ...el triunfo para el conjunto Motagüenche... ...gracias a cada uno de los aficionados que hoy... ...se han hecho presentes para disfrutar de este partido... ...de parte de todos los administradores... ...hicieron un tremendo esfuerzo para traernos este compromiso... ...les damos gracias, gracias a cada uno de los aficionados... ...en un momento complicado, en un momento difícil... ...que pasa a la ciudad espacial de Houston... ...que decidieron relajarse... ...y venir a compartir con los jugadores de Gustavo Guachero... ...sí, ahí vemos unas palcarjas de algunos aficionados... ...vemos las celebraciones allá... ...de los revolucionarios... ...toda la gente ahí... ...dándose la mano... ...algunos tomándose fotos...